¿Cómo están las emociones? ¿Cómo están los ánimos con la selección boliviana de fútbol? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy bien. Feliz por estar nuevamente en la selección. Al igual que mi compañero, que siempre es una alegría estar en la selección, representar a su país. Y bueno, creo que estamos trabajando de la mejor manera, haciendo buenos entrenamientos, preparando bien para el partido del sábado, que creo que va a ser un partido lindo, un amistoso donde queremos también ganar. Esa es la realidad y para eso estamos trabajando. ¿Cómo te va, Leonel? Estamos en este momento en vivo por Fútbol Manía. Me imagino, ansioso por empezar esta nueva era de Gustavo Costa, sin ustedes responderle. Agarrar el medio sector, ¿cuán fundamental va a ser contra una selección que es fuerte? Tú ya la has enfrentado en varias oportunidades. Sí, creo que la mayoría de nosotros estamos ansiosos de poder debutar con el profe, de poder hacer un buen partido. Sabemos lo que es la selección peruana, que bueno, anterior eliminatoria ha venido trabajando bastante bien, ahora ha cambiado de entrenador también. Así que nosotros igual, y esperemos, como te digo, hacer un buen partido. Obviamente no amistoso, pero no le quita la importancia que nosotros siempre le vamos a poner a cada partido. ¿Lo que le ha pedido el profesor? ¿Qué es lo que le ha pedido el director técnico en estos días de entrenamiento que ya han tenido? Hemos visto que también se ha aumentado la intensidad en los entrenamientos. Sí, efectivamente, lo que quiere el profe siempre es intensidad a la hora de atacar, de defender, que seamos un equipo junto. Así que, bueno, siempre estamos acoplando a lo que él nos pide, a la idea de juego que nos está implementando en la selección y poder también, como te digo, captar lo más antes posible para poder hacer un buen partido. ¿Hay mucha marca en el medio sector de la selección boliviana de fútbol? ¿Perdón? ¿Hay mucha marca, te digo, en el entrenamiento hay mucha marca que va a poner el técnico? No, no, creo que más que la marca siempre es más la intensidad, ¿no? Creo que ha habido mucha intensidad hoy día en el partido que hemos tenido con los dos equipos. Obviamente hay un poco más de soltura, pero siempre nos pide mucha intensidad el profe, así que tratamos de plasmarlo eso en la cancha, obviamente también con el juego que es importante para nosotros, la tenencia del balón que queremos y, bueno, tratar de, como te digo, empezar con el pie derecho este nuevo ciclo, ¿no?, con el profe. Leo, te decía, ¿qué podía mostrar esta selección boliviana, Leo, el sábado ante Perú? ¿Qué podía mostrar Bolivia? Creo que la entrega, ¿no?, creo que es lo más importante para nosotros el ver el cambio que podemos dar de ahora con el anterior entrenador que iba a ser bastante bien, pero, bueno, como te digo, estamos muy motivados, el equipo, ustedes han visto, hay jugadores muy jóvenes que tienen buen potencial y que pueden ser un buen aporte también para la selección, así que estamos, como te digo, ansiosos y muy motivados para lo que va a ser el partido del sábado, ¿no? ¿Qué tal es la combinación de experiencias en la juventud, jugadores que van a llamar por primera vez a la verde y dos personas que van a llamar por primera vez a la verde? ¿Qué es lo que han estudiado desde el primer momento a llamar a la selección? No, es muy bueno, como te digo, hay buenos jugadores jóvenes que la verdad están por algo aquí en la selección, son excelentes jugadores, obviamente falta también pulirlos un poco más, pero están respondiendo bastante bien con la experiencia también que hay acá en la selección. Nos estamos acoplando de la mejor manera y, bueno, para mí siempre es algo importante, ¿no?, como para todos mis compañeros estar nuevamente en la selección, es una motivación aparte y, bueno, esperemos, como te digo, hacer bien las cosas, comenzar con el pie derecho, que eso es lo que estamos buscando. ¿Qué te está pidiendo en específico el técnico en los entrenamientos? No, a todos, estoy pidiendo mucha intensidad, ¿no?, intensidad en la marca a la hora de perder el balón también, la hora de atacar, que es importante para nosotros. Es muy fundamental eso para lo que nos está pidiendo el director técnico y creo que nosotros estamos respondiendo bien en los entrenamientos y esperemos también responder de esa manera en el partido del sábado.